¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura ya ha comenzado la oleada de rumores sobre el Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro En esta ocasión se han filtrado varias imágenes que no se sabe a ciencia cierta si son reales o son fake y también hay algunos renders interesantes sobre el diseño que traería este dispositivo Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre esta imagen que va a estar apareciendo en este lado de la pantalla en donde podemos ver un dispositivo con 4 sensores y también un flash LED En esta ocasión al parecer Huawei va a innovar y va a cambiar el diseño que encontrábamos en sus versiones anteriores o sea el Mate 20 y Mate 20 Pro Actualmente en los Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro encontramos una disposición de cámaras en posición cuadrangular Al parecer en los Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro vamos a poder encontrar una disposición de cámaras en forma circular El primer concepto como pueden ver en esta imagen es bastante interesante y es el que más me ha gustado en esta ocasión ya que podemos encontrar los sensores un poco más organizados uno en el centro y los demás van a estar alrededor del que está en el centro y en este lado vamos a poder encontrar el flash LED Pero en este que nos ha compartido Ben Gaskin podemos encontrar que los sensores están alrededor del flash LED El flash LED está en el centro y los sensores están alrededor de este Y siéndoles sincero esta disposición circular es la que más me gusta Me gusta más que la que encontramos en las versiones actuales o sea el Mate 20 y Mate 20 Pro Ahora bien gente pasando los rumores de la parte frontal de estos dispositivos Hay un rumor que apunta a que la cámara frontal del Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro estaría debajo de la pantalla Como pueden ver en pantalla se ha filtrado una patente que Huawei ha registrado que podría implementarse posiblemente en estos dispositivos El segundo rumor apunta a que en esta ocasión encontraríamos pantalla agujereada Muy semejante a lo que hemos visto en los rumores del Galaxy Note 10 Pero hay varios expertos que descartan esta posibilidad Y dicen que en vez de un agujero van a incorporar un pequeño notch Yo personalmente pienso que esto es lo que vamos a poder encontrar en estos dispositivos en la parte frontal O sea un pequeño notch Bueno gente en cuanto al tema de los internos hasta ahora no se conocen muchos detalles Esta es la primera oleada de rumores que tenemos sobre estos dispositivos Pero en cuanto al tema del chip Aquí es que la cosa se pone interesante Y es que como ustedes saben Huawei anualmente antes de lanzar nuevos gama alta siempre renueva sus chips Y se espera que para el IFA Berlin de este año Que se va a estar desarrollando en el mes de septiembre O sea específicamente del 6 al 11 de septiembre Huawei lance la renovación del Kirin 980 Estaríamos hablando específicamente del Kirin 990 El cual contaría con más potencia También consumiría menos energía que el Kirin 980 Este demás integraría un modem 5G Y contaría con funciones mejoradas de inteligencia artificial Bueno gente como hemos visto hasta ahora en estas primeras filtraciones del juego IMEI 30 y IMEI 30 Pro Este dispositivo si que va a ser un verdadero gama alta Si que está bastante interesante Bueno hasta ahora esto es todo lo que se conoce Será cuestión de tiempo para conocer su fecha de lanzamiento Y también uno que otro detalle Así que me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo Que opinan sobre estas filtraciones Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que todos los días estamos compartiendo videos de tecnología Así que nos vemos en una próxima